Soy María Jerez y para los que no me conocéis, mi trabajo artístico se desarrolla dentro del arte en vivo, la performance. Y antes de seguir hablando, quiero poner este trozo de un vídeo de lo que ocurrió en el proyecto. Esta semana, Juan Luis habla español con él. ¿Sí? ¿Verdad? Yo no... Vamos poquito. ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? Me he dejado hablar un poco español. ¿Y sabéis lo sabes? O, ¿cómo voy a saber? ¿Quién es el mundo? No es el mundo. ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? ¿Cómo al cantar vocabulario? ¿Vocabulario? Sí. ¿Tú vas a aprender, ¿eh? Sí. ¿Tú? ¿Tú enseñaste? Todos. ¿Mesa? 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 Sí. Un momento. ¿Aquí está? ¿Cómo que te creía? Abrigo. Sí. ¿El pueblo? ¿El pueblo? ¿Un hombre? Esp was Esp sí. Bueno, este fue el primer día de trabajo con la clase de Isabel y como veis el proyecto consiste en que los niños de la clase de Isabel y de la clase de Toñi del Colegio Parque Aluche durante cuatro semanas enseñan español a nada, Gambier, que es una artista que es la gran ausente del proyecto de este proyecto aquí hoy y que es una artista finlandesa que vive en Bruselas, que no sabe hablar español y que yo la conozco porque también pertenece a ese mundo del arte en vivo, la performance de un contexto muy determinado en Europa y nada que es la gran ausente os dice, quiere deciros, me ha dicho por Facebook, que dice, bueno, lo primero dar las gracias a todo el mundo porque para ella fue una experiencia bastante alucinante y le digo que si hay algo en relación al proyecto que le gustaría decir y dice que le resulta fascinante como las cosas que hicimos, como consiguen desafiar tanto las estrategias educativas así como las estrategias que nosotros como artistas usamos dentro de nuestro trabajo como si eso que nace, o sea, ese lenguaje que desarrollamos pone junto tanto educación como aprendizaje, enseñanza y la acción de hacer y de pensar el arte en una manera para ella muy interesante La idea de este proyecto nace hace en el 2009 que me desplacé a Austria a hacer un proyecto con niños yo no hablaba alemán y los niños no hablaban español, ni inglés ni francés, que son las lenguas que yo hablo entonces durante dos meses yo estuve trabajando con una traductora con ellos y al final de esos dos meses los niños por moto propio empezaron a enseñarme español, perdón, alemán por un deseo de saltarse esa traducción o ese límite que nos separaba que ya no tiene que ver con lo que dices, sino como lo dices, porque el lenguaje no es solo el que se dice, sino el como entonces en ese deseo de saltarse a la traductora ellos empezaron a decirme nace, sei gut, ich bin mude, cosas así pero lo alucinante es que como no existía la traducción entre ellos y yo se generó un tercer lenguaje muy extraño en el que ellos hacían un esfuerzo por comunicarse y en el que yo tenía que hacer un esfuerzo por entender lo que veía seis años más tarde yo planteé para un proyecto en residencia en Montpellier coger esa experiencia para hacer una investigación e invité a Anto Rodríguez que estuvo en las primeras sesiones en el proyecto de Nada en las clases con nosotros y en ese proyecto de residencia en Montpellier Anto vino durante tres semanas a que niños de una escuela, la escuela Florian en colaboración con el Centro Coreográfico Nacional de Montpellier enseñasen a Anto durante tres semanas francés era un colegio muy curioso porque las clases eran de edades mixtas entonces eran niños entre tres y seis años veinticinco niños por clase, ciento veinte niños al final fueron los que participaron en el proyecto y enseñaban francés a Anto era la diferencia un poco o sea, para mí eso pertenece a un mismo proyecto pero la investigación ha sido totalmente distinta creo que tiene que ver con el contexto pero también con las capacidades del lenguaje que los niños de tres y seis años tienen en una escuela maternal y las capacidades del lenguaje que tienen en una escuela en segundo aquí donde ya saben leer y escribir el proyecto es otro proyecto la investigación es otra investigación y esa es una de las cosas que dentro de cómo propones algo en dos contextos distintos el resultado o el proceso es completamente distinto entonces, bueno, no voy a hablar tenía pensado hablar un poco de lo que investigué en Montpellier pero no me va a dar tiempo entonces, hablando del tiempo voy a focalizarme en, eran cuarenta y cuatro niños al final con los que trabajamos pues eso, en ese trabajo con estos cuarenta y cuatro niños de siete años de segundo de primaria en las clases de Isabel y Toña empezamos así y al principio el trabajo fue muy de enseñar a nadie lo que se ve entonces, a diferencia de los niños de tres y seis años que a veces no pueden nombrar lo que ven todavía y ahí era ese momento interesante en el que ellos no pueden enseñarte exactamente lo que tú estás enseñándoles aquí esa era muy fácil, o sea, mesa era mesa, abrigo era abrigo, techo es techo, gafas son gafas y eso a mí me generó mucha frustración porque había muy poca distancia entre una lógica artística y una lógica dentro de la escuela de A igual a A, B igual a B, uno más uno igual a dos entonces, ocurrió una cosa en clase de Toñi que fue que cuando nada iba diciendo porque íbamos preguntándole a los niños que le enseñaran palabras importantes a nada o lo que vemos o desdoblar un poco cada vez más el lenguaje con respecto a las acciones o los objetos nada fue nombrando cosas así, palabras que no sabía esto qué es, altavoces, esto, micrófono, esto, el folio y de repente nada hizo algo como, esto qué es y entonces nadie en la habitación sabíamos qué era esto o sea, puso un nivel de incertidumbre en todos que fue igual, nos puso a Toñi, a Vito, a Merche, a mí, a Anto, a Nada y a los niños en el mismo lugar de desconocimiento entonces fue un poco revelador ese momento en el sentido de que ya no es sólo cambiar el rol que era uno de los intereses del proyecto como en el cambio de rol empoderando a los niños con su conocimiento se puede generar como otro tipo de aprendizaje otras nuevas metodologías que era otro de los intereses del proyecto como hacer una metodología a partir de algo que todavía no tiene metodología o que si la tiene es aprendida de la escuela como desactivar esa metodología entonces una de las cosas que nos encontramos aquí fue cómo desafiar también esas lógicas en las que el lenguaje reduce en las que el lenguaje anula la diferencia o en las que el lenguaje tengo que, digo que evidentemente para mí o sea, que se hace evidente en este proyecto que lo que aprendemos en la escuela no son los contenidos o sea, no aprendemos sólo que esta cosa se llama elefante sino que además aprendemos una manera de pensar o una manera de leer en mundo donde la diferencia se va cada vez reduciendo donde se anula donde el fallo, el error, el accidente o lo que para mí en mi trabajo es muy importante dentro de mi pensamiento dentro del trabajo artístico se sitúa en un espacio de potencialidad de oportunidad ahí donde el aprendizaje del lenguaje basado en la identificación o sea, ese fallo, ese error, ese accidente esa diferencia se anula o se corrige patata es patata chaqueta es chaqueta o rubia es rubia o morena es morena entonces, cómo forzar que esa lógica empiece a abrir otros espacios donde el lenguaje no puede llegar a ser tan eficaz donde las cosas no se pueden nombrar tan fácilmente y donde el desarrollo de las subjetividades es potenciar ese trabajo entonces, me di cuenta de que es que la educación no es el contenido sino que es la forma y que esa forma implanta una manera de pensar o de leer el mundo aquí surge una fricción después de las clases nos quedamos mucho a hablar y aunque a veces no era fácil porque o sea, yo lo que quiero también aquí valorar es la generosidad de Isabel y de Toñi con respecto a lugares donde existe esa fricción y donde no es fácil enfrentarse a problemas o a situaciones donde vemos las cosas diferentes y surge aquí una cosa que para mí es muy interesante también que es el tema de la inmaterialidad así como para mí el límite de este proyecto es muy claro es enseñar español a nada bueno, que se llama nada de verdad o sea, el título de nada va a la escuela no es que nada va a la escuela como una cosa metafísica sino es que nada se llama nada y además claro, con esto la inmaterialidad viene muy a cuento entonces Isabel decía que para ella era importante que los niños se fueran a casa nombrando lo que habían hecho ese día que pudieran nombrar que pudieran ser capaces de decir oye, he hecho esto y aunque ese límite para mí del trabajo en el que pueden decir estamos enseñando español a nada es muy concreto realmente lo que se trabaja en este proyecto es casi o sea ocurre en el momento y se escapa en ese preciso momento y tiene que ver precisamente con proponer esos lugares donde el pensamiento todavía no está conformado donde todavía es difícil o sea pretende eso a veces no lo consigue muchas veces caemos nosotras mismas en la trampa de esa lógica como aplastante pero esa búsqueda constante de una lógica que abra lugares en el que el cerebro hace como y se retuerce o se abre hacia otros lugares para mí esa es la productividad de este proyecto y es imposible de nombrar o sea ocurre ocurre en el momento es esa potencialidad a partir del error de lo inesperado de que esperas que pase algo y pasa lo contrario y me he dado cuenta nombrando esto que que en la escuela realmente hay una hay un 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 muy concreto hemos estudiado esto hemos hecho esto hemos hecho tal dibujo hemos tal pero que realmente lo que se enseña y volviendo a lo que he dicho antes es súper inmaterial es también algo que nos reconfigura por dentro y que es muy difícil tomar consciencia de esa configuración y que y que a medida que avanzas en la vida y tomas esa consciencia y tomas esa distancia te das cuenta de que tú también estás configurado o configurada de esa manera y que bueno trabajando en el mundo del arte donde esa inmaterialidad se convierte en algo transformador y hacedor quiero también decir que creo que esa inmaterialidad existe en todas partes aunque se esconda de materialidad otra de las cosas también es que yo no tengo una disciplina que ofrecer yo no tengo un una sabiduría que darte que tú puedes recibir o si la tengo no me interesa traspasarla lo que me interesa es un proceso en el que en el que precisamente yo generalmente cuando doy un taller salvo en determinadas ocasiones voy a por cosas que todavía nunca he hecho porque lo que me interesa es la potencialidad de trabajar con gente y la especificidad de esa inmaterialidad que ocurre contigo y no contigo o dentro de este contexto y no dentro de otro voy a poneros una peli que descubrí el otro día leyendo un libro editado por Celina Blasco que me lo encontré así que se llama Orgachachón no sé si lo habéis visto esta película es un corto de siete minutos ¿queréis que lo veamos? este es el libro de Celina Blasco investigación artística y universidad materiales para un debate es un niño que no quiere ir al colegio bueno él le dice a sus padres que no quiere ir al colegio y entonces van a ver al profesor Ernesto exact en el fe en el fe yo no lo reconocí ¿es usted Ernesto? bueno si no entendéis me decís o lo traducimos estamos aquí dice no no me quiero inscribir dice es obligatorio dice no en todas partes dice estamos aquí estamos aquí ¿es un crimen? Y eso, ¿es un balón de fútbol y una fútbol de la pérdida? Es un balón de fútbol y una fútbol de la pérdida y la pérdida. Un crétin. ¿Va a lo que se llama? No, no hay nada más. Pero es como triste. No, ¿vale tú? Sí. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Pero hay una cosa que dice, no sé en qué momento, que dice, y entonces si no quieres ir a la escuela, ¿cómo vas a aprender? Y dice, en rachachón. Y dice, ¿qué es eso? Y es una metodología que aún está por venir. O sea, es como, pues ya lo veremos. O sea, ya veremos que es en rachachón. Pero desde luego así no quiero aprender, ¿no? Dice un poco. Pero hay algo que me gusta mucho. O sea, cuando lo leí en el libro de Selena y en relación a lo que hemos estado haciendo y en relación a esto, ¿no? Y cosas que alguien dijo en la clase, creo que fue Kelly, que dijo, a mí lo que me gusta de este ejercicio es que la cosa no es una sola cosa. Son muchas cosas, ¿no? Que es lo que dice él. Dice, es un crimen, es una mariposa, pero es un crimen, es un no sé qué. Entonces, se desarrolla como esa subjetividad y se le da espacio a que las cosas no sean una sola cosa. Entonces, en relación a eso y explotando esta cosa que pasó en la clase de Toñi, una de las cosas que hicimos fue trabajar con objetos anulando un poco ese pensamiento de la identificación y abriendo nuevos significados a los objetos. Entonces, se establecía una conversación donde nada, planteaba un objeto, Javi plantearía otro objeto y surge una palabra que tú la das en el momento en el que completas la acción. Entonces, claro, surgieron cosas como esta, que era comida, o esta, que era decorar, o esta, que era molar. Entonces, cuando nada no entendía, decía, no entiendo molar. Entonces, se reempezaba el juego para intentar descubrir que era molar. Entonces, molar tiene otras acepciones que eran esa que os he enseñado y esta, y esta también. Luego esto era encima, que también era debajo. O sea, que hubo ahí una cosa de que era encima, pero era debajo y ahí hubo un colapso de no, pero es encima, no, pero es debajo, pero no, pero… O sea, que esto también que era encima, enchufar, enchufar y no sé si había alguna… aquí, tapar. Esto era tapar, tapar y esto era un tira-armas o una catapulta. En la misma dirección propusimos esto, que en un último trabajo que yo he hecho, trabajo con telas, y entonces le doy la… O sea, debajo de esas telas me muevo, pero soy indiferente a lo que estoy produciendo hacia afuera. Es el espectador el que intenta nombrar o entra en un estado de prelinguaje donde esas formas abstractas que se van formando dan la capacidad del espectador de generar su propio contenido, digamos. Entonces, probamos esto de meternos debajo de la tela y proponer formas. Aquí fue muy difícil que los niños se separasen de la idea de adivinar, de que no hay una verdad debajo de la manta. Lo que hay es una forma que revela significado o que revela contenidos. Entonces, fue como al principio era como, no, pero lo que era era sentarse. Y era como, ya, pero yo he visto un dinosaurio. Y entonces, como romper esa lógica fue, bueno, no pasó la primera. Entonces, aquí está Pablo con Nadia y aquí estamos como todos intentando nombrar qué es lo que vemos. Este es el final de fiesta dentro de la excitación general. Otra de las cosas, para romper un poco la lógica, pero que va en otro sentido, era la de enseñar palabras que no conocemos. Entonces, ¿qué es lo que decía Vito? Vito, llevamos un bote con un montón de palabras que los niños no conocían o que yo presumía que los niños no conocían. Entonces, lo primero que sacaron fue feminismo y nos tiramos, pues sí, una hora con feminismo. Bueno, toda la clase con feminismo, que era como, el otro día volví y era, yo me acuerdo de fenemismo. Entonces, ya, fenemismo es feminismo. Y para mí fue muy interesante como, de algo que no tienes ni idea, empiezas a sacar, empiezas a sacar, y empiezas a sacar, y empiezas a sacar. Y ellos sacaron que el feminismo era una cosa de chicas, porque estaba cerca de femenino, pero que yo forcé un poco que el femenino también es parte de los chicos, o sea, que no pertenece solo a las chicas. Entonces, se llegó como a una especie de acuerdo de que era de chicas y chicos, pero era más grande que femenino. Entonces, tenía que abarcar a más niños y más niñas. Leímos el diccionario y se quedaron exactamente igual que cuando leyeron la palabra, pero apareció una cosa que era movimiento o movimiento social. Entonces, apareció la idea de manifestación, la manifestación por el amor, manifestación de niños y niñas por el amor, de niños por niñas, de niñas por tal. Y estábamos trabajando en la idea de un diccionario ilustrado para que esta palabra creara una imagen y que nada pudiera decir qué era esa imagen. Entonces, para llegar a una imagen, Sammy propuso que los niños tenían que vestirse de niñas y las niñas de niños, y que eso iba a ser feminismo. Entonces, aquí Omar con los pendientes de alguna de nosotras, aquí con los bolsos, empezaron a intercambiarse, a hacerse bigotes, a pintarse los labios, a hacerse de profesoras, aquí Berat haciendo de profesora, y aquí ya todo el gang haciendo, que a mí me encanta, Omar, que hace como... O el cliché de no se sabe qué, ¿no? Y, bueno, para mí todo el trabajo este tiene que ver con mi relación con el espectador. Ya Ranciere en el maestro ignorante, no en el maestro ignorante, sino en el espectador emancipado, que es alguien, Martin Spamber le propone a Jacques Ranciere, después de haberse leído el maestro ignorante, que escriba sobre el espectador en la misma relación. En el maestro ignorante, Ranciere intenta subvertir esta idea de que el conocimiento lo posee un maestro que ofrece ese conocimiento a un alumno obediente que recibe ese conocimiento y que se asume que lo va a asimilar. Y hay como... plantea muchos intentos o anécdotas o proyectos que ya existen donde eso no es lo que ocurre. Y lo primero que pone como ejemplo es la lengua materna, que la aprendemos sin que nadie nos la enseñe y con una metodología específica, sino que es un diálogo con la realidad y con nuestra propia metodología. Unos aprendemos antes, después, o albuceamos, otros empiezan directamente a construir frases. Entonces pone en cuestión qué es una metodología y quién tiene el poder de crearla o la responsabilidad de crearla. Entonces, en el espectador emancipado habla de que un artista que sabe, que tiene el conocimiento y un espectador que aprende. Y como eso ya no tiene sentido, o esa idea no ya no tiene sentido, un artista y un espectador... Entonces yo pienso, igual que aquí en el proyecto, un artista y un espectador que no saben, o un maestro y un alumno que no saben. Con la idea de darle al otro la capacidad de generar su propia subjetividad y que no acepte lo que se le diga. En ese lugar de que nadie sabe y donde los roles cambian, hay algunos niños que se sienten cómodos y hay niños que no se sienten cómodos. Algo que me gustó mucho fue, como decías, que Omar en las primeras semanas está como muy retirado, muy callado, que es un niño que académicamente es brillante y participativo y que dentro del proyecto estaba retirado. Y como Sammy, que es un niño que le cuesta articular, que le cuesta articular un discurso, aquí tenía una especie de lanzamiento voraz y de participación y fue precisamente él el que propuso lo de cambiarse los niños y las niñas. O sea, estaba pensando, estaba articulando desde otro lugar. Y para mí eso es súper interesante. O sea, me parece que este proyecto en ese sentido es un éxito porque me gusta ver que también hay niños que desaparecen porque se ven desafiados por otras dinámicas o por otras maneras de trabajar. Y veo que la identidad es móvil. O sea, que Omar no es participativo, está participativo en determinados contextos y en otros no. Y me hace pensar en una cosa que me dijo Antonia Baer, que es una artista franco-alemana que trabaja en el campo de la performance, que habla perfectamente español y me dijo, me encanta el español porque el español puedo decir estoy mujer en vez de soy mujer. Y ese estar es una identidad transitoria, cambiante, no fijada, que puede estar hoy pero no mañana. Y me parece muy interesante con respecto a este proyecto y a la capacidad que el arte puede tener de movilizar los accesos a determinados conocimientos y que no todos los conocimientos vienen del mismo lugar y no a todos nos van a afectar de la misma manera. En ese sentido, para mí tiene mucho que ver la participación, que también tiene que ver con el tiempo del que hablabas antes, determinadas estructuras que son necesarias, porque la escuela se enfrenta a muchos niños con muchos contenidos. Pero que yo me gustaría que pusiéramos en duda, como lo ponemos en el arte también, por ejemplo, la idea de la democracia de la participación o la democracia de la atención de los niños, que otra vez me lleva a la relación con el espectador en la escena, en el arte en la escena, eso se ha solucionado siempre espacialmente con el público frontal. O sea, la escena está aquí y el público está ahí. El espectador pasa a ser público, pasa a ser masa, ya no es un individuo, es la masa. Espectadora, o sea, que tiene un punto de vista frontal y absoluto frente a lo que se ve, que se vea de la misma manera, que todo el mundo vea bien, desde el mismo punto de vista, con los mismos tiempos, tienes que ver esto, luego tienes que ver esto, luego tienes que ver esto. Y pretende que todo el mundo se sienta afectado de la misma manera, entienda de la misma manera. Pero la gente no, o sea, ni participa de la misma manera, ni escucha de la misma manera, ni encuentra el interés en las mismas cosas, ni se sienten afectados por las mismas cosas, ni de la misma forma. Entonces, para mí es muy problemático querer que todo el mundo participe de la misma manera, con los mismos tiempos, y asumir que la media es la media de la capacidad de atención, o la media del tiempo es algo deseable. Creo que no es deseable. Y el arte tiene esa capacidad de cuestionar constantemente esa mirada, esos tiempos que se estiran, que traspasan las frustraciones, las inercias, para acceder a otros lugares que requieren otro tipo de atención, o también lugares que se acortan, a veces hay cosas que duran un minuto, pero es que duran un minuto, o sea, es interesante que duren un minuto. Entonces, para mí este proyecto tiene que ver con dar espacio a que esas, cuando parece que todo es un desastre y un bordel, sí, un desastre, un lío, de repente hay alguien que está atendiendo de una manera específica. Eso requiere muchísimo tiempo, pero igual que con feminismo nos tiramos una hora y fuimos capaces de traspasar la frustración para convertirla en placer, hay una anécdota, bueno, una historia de Nadia, que es una niña que estuvo callada todo el proyecto. Y el día de la presentación, sus padres, que estaban entregadísimos, que son totales, o sea, una gente como muy activa y qué tal, vinieron y nos dijeron que Nadia llevaba no sé cuántas semanas haciendo un diccionario ilustrado para nada. Entonces, me hizo pensar en la literalidad de la participación, o sea, cómo alguien está activo sin aparentemente estar activo. Es un poco un pequeño Bart Levy dentro de nuestro proyecto, una persona que renuncia a participar de una determinada manera, pero eso no significa que en esa renuncia no esté activa. Para mí es uno de los momentos también más interesantes. Y bueno, para terminar, ¿me da tiempo o no? Sí. Quería que escucháramos una carta que Nadia le escribió a su madre mientras el proyecto lo acabamos con una presentación para los padres en el cole y para otros profesores y la dirección del colegio. Y nada, escribí una carta de despedida y acabamos todos llorando. No he traído la carta de despedida. He traído la carta que Nadia hizo a mitad, un poquito al final del proyecto, pero no al final final, con sus conocimientos del español y que me hace pensar en que me encantaría que contemplásemos nuestro lenguaje más como si no fuera nuestro lenguaje. O sea, es otra de las cosas que he aprendido en este proyecto. Hola mamá, yo soy en Madrid, todos bien. Yo he estudiado con un grupo de niños absolutamente fabulosa, muy bien. María, Vito, Toni, Isabel, Merche y el niños, soy mi mundo aquí. Un mundo español muy especial y muy guapa. Yo gusta mi mundo aquí, muy gusta. Yo he aprendido y he estudiado muchos todo el día, palabras y más. Es un momento muy especial y muy importante por mí. Yo he pensado el mundo, el mundo pensaba. El tiempo es un poco frío. El día es jueves. Es, eres, es, no sé. No comprendo. Creo que sí, creo que no. Muy guapa palabras, muy guapa. Bueno, jueves. Jueves es un día por coger un construcción silencio. Poner un diadema y viajar. Construir un casa por el tiburón vanidad y un tienda por animaduras. Es una ciudad muy grande. Shhh, silencio. Un basura escuchar. ¿Por qué? Vale. Un poco rápido por todos, un poco rápido por mí. Tú eres una ilusión de amistad. Tu cremallera matar gordo coches. Yo soy un muñeca, un humano con gordo heridas. El peligroso estuche es como un bomba fantástico. Muy fantástico. Vamos. Yo soy un cuchillo afilado. Tú eres un tijeras. Nosotros cocinar. Un miedo mesa mover. Todos a la playa. El niños me aprendí como un pintar y comprar un carnesería. Un familia grande y muy guapa. El niños eres mi mundo. Vale. Tiempo. Feliz Navidad, februar. Yo soy un pez. Muy difícil. El reloj, hablar, un altavoz. Vosotros, girar, andar, sentarse. No mirar por la ventana. No abrir la puerta. Buscar una solución. No problemo. Saltar y caerse como un mosca. Esconderse. Muy bien. Un momento. Es un día nueve. Yo despedirse, mamá. También. Nunca más. No sé. Nunca más mi amigo. Mi mente entiende y olvida. Yo cuidar. El suelo. Mentira. Para ayudar es no con comer plata. ¿Comprendo? Yo no comprendo. Mi cabeza es un bosque. Árboles gatear. Un perro leer. Mi carta es un juguete. Mi cabeza es solo un lobo. Gracias. Por favor. ¿Qué tal? Todo es un poco loco. Tiempo es un equilibrio muy frágil. No una competición. Huir. Mamá. Huir. Más. Nosotros viajar. Un pregunta. ¿Qué hora es? Un última pregunta. ¿No? Vale. Hasta la semana próxima. ¿Por qué? Porque yo soy mujer. Así. Un palabra última. Demostración. No muerte. Más educación. Qué guapa pensaba. Qué guapa pensaba. Qué mundo fantástico. Yo gusta mi mundo aquí. Muy bien. Eres una experiencia muy interesante. Sí. No. Vale. El tiempo. Muchas veces, mamá. Yo gusta a ti. De verdad. Nada. Bueno, pues eso. Que me gusta mucho esta cosa de oír tu propia lengua como se la oyes un poco por primera vez. O sea, como contemplar tu lenguaje como si lo vieras por primera vez. Un poco. Ya está. Bueno, pues nada. Buenos días a todos. Yo soy Toñi Macías. Mi compa Isabel Álvarez. Ya por lo que habéis oído, somos dos tutoras de segundo de nuestro colegio, que se llama Parque Aluche. Es una escuela pública que está en el barrio de Aluche. Y bueno, ya os han comentado un poquito. Que tenemos ahí, bueno, una buena relación de hace un tiempo, tanto con el museo y un poco con este tema de la educación artística. Que, bueno, nosotros estamos un poquito ahí tratando de que no desaparezca del todo nuestras escuelas. Bueno, no sé vosotros, los que nos estáis acompañando, si sois profes o sois profesionales de otro campo. No sé, hay muchos profes por aquí. Bueno, aparte de Miguel, que le conocemos, que acaba de entrar otra vez. Entre los demás, no sois ninguno docente. Bueno, pues igual hablamos de cosas. Sí, a vosotros sí. Sí, a vosotros sí. Sí, a vosotros sí. Ah, vale, vale. Que si hablamos de cosas que damos como por sabidas y supuestas y no sabéis muy bien de tal, pues nos cortáis tranquilamente, ¿no? Bueno, porque como hablamos, ¿no? Que si los currículos, que no sé qué, que ahora estamos liados, no sé qué tal, no sé hasta qué punto merece la pena que nos pongamos en eso, pero que explica muchas de las cosas que a veces pasan o no pasan en la escuela. Bueno, a mí me gustaría en primer lugar decir que para mí participar en el proyecto ha sido una experiencia estupenda. Francamente, ha sido muy, súper interesante, ¿no? Y también porque ha sido algo complejo, que ha tenido también sus momentos de dificultad, de incertidumbre, pero nunca lo he vivido como nada conflictivo. O sea, igual nos interesa, para aprender todos, resaltar, digamos, los puntos de fuga, ¿no? El disenso, el conflicto, si queremos decirlo así, en el sentido positivo, ¿no? De la palabra. Ahí es donde te das cuenta de cómo los mundos, siendo unos, son tan distintos, ¿no? Y cómo las personas, aun coincidiendo en tantas cosas y habiendo una sintonía emocional y afectiva tan grande, también vemos las cosas con ojos diferentes, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está la potencialidad de todas estas experiencias que compartamos, porque nos ponemos en otros lugares y eso siempre va a ser bueno, siempre va a ser positivo, ¿no? Pero, bueno, nosotras ahora os contamos un poco desde nuestro lado, que es el otro lado y el otro lado, como decía Vito, estás constantemente desplazándote y comprendiendo otras perspectivas, ¿no? Pero, vamos, vaya por delante, que lo que te llevas es súper fuerte, potente y positivo, ¿no? Eso es lo primero. Bueno, entonces, bueno, no sé si al hilo de lo que un poquito comentaba María, o bueno, o quizá, bueno, igual sí que dedico yo un poquito a comentar, los que ya estáis en el campo educativo y los que podéis estar más o menos cerca o tal, sabéis que ahora estamos viviendo una época un poco difícil y dura para trabajar esos aspectos que en cierto momento, bueno, siempre ha sido algo a reivindicar, porque nunca nada se nos ha dado, ¿no? Pero en algunos momentos históricos ha sido, digamos, más fácil para las maestras y los maestros que pensábamos que la educación tenía que innovarse o tenía que renovarse o tenía que cambiar en metodologías o en planteamientos, pues en ciertos momentos nos ha sido más fácil introducir cosas, digamos, un poco diferentes de lo que se hacía o de lo que se entendía como el ortodoxo, ¿no? Claro, yo os hablo desde la perspectiva de una trayectoria ya larga en la docencia, ¿no? Muchos años de trabajo. Entonces, en estos últimos tiempos, como ha habido una regresión general en todo, en educación se nota, pues, de una manera muy heavy, ¿no? Y yo os decía antes, estamos tratando de luchar de alguna manera porque la educación artística no desaparezca del todo de la enseñanza formal, porque de hecho todo está en contra, ¿no? De que se puedan hacer, se pueda trabajar procesos, no digo ya ni de este tipo, que es todavía más innovador, más vanguardista, más, sino incluso, bueno, pues entender prácticas artísticas como más cotidianas o más convencionales o más ordinarias, ¿no? Eso también ahora mismo está en cuestión, ¿no? Porque no tenemos tiempo, porque el tiempo está completamente parcializado y cada cosa dedicada a un trozo del saber encarnado en el currículo que sale ahí en el BOE, en el BOCAM y tal, y cada vez es más complicado, ¿no? Entonces, se trabaja con una presión a todos los niveles, porque siempre estamos con el sentimiento de estar en el filo de la navaja, de que podamos tener problemas, pues, desde empezando por nuestro propio equipo directivo, incluso nuestros propios compañeros que pueden entender o no lo que estamos haciendo, no digamos ya fuera, porque claro, siempre está ahí la espada de amocles de que te pueden pedir cuentas por lo que haces o no haces, si te estás saltando clases de otras asignaturas, si estás haciendo lo que tengas que hacer, no sé qué, todo eso, pues, algunas veces lo explicitamos más o menos, pero eso está ahí presente de alguna manera un poco siempre, ¿no? Y entonces yo creo que eso también condiciona a veces las cosas que esperamos o las expectativas que tenemos, ¿no? Porque eso está alimentando unas inseguridades que, como maestros y maestras, yo creo que siempre tenemos, porque siempre tenemos la duda de si lo que estamos haciendo es lo mejor, lo más adecuado, esto sirve para mis niños o no, esto… En fin, eso, yo por lo menos como vivo la profesión, ¿no? Siempre desde esa posición de duda, de estar replanteándome siempre cosas, ¿no? Es decir, casi me pasa un poco, como decía María, nunca hago dos cosas iguales, bueno, hay cosas que las tengo que hacer iguales, pero siempre como planteándome, ¿cómo haría yo esto de manera diferente, no? Y siempre un poco así ha sido el leitmotiv de mi trabajo, ¿no? Y no sé a qué venía esto ahora, que me he perdido. Bueno, os decía esto, que realmente esa duda, que a lo mejor puede ser positiva, como posición desde la que te sitúas como maestro, que eres consciente de que no tienes el conocimiento, vamos, no tienes nada, tienes una pizquina, sí. La duda de que si estás haciendo lo mejor y más adecuado para tus chicos, ¿no? Que lo sientes como una responsabilidad, pero que realmente no sabes hasta qué punto y tal. Además de eso, si encima tienes esta inseguridad que te provoca la situación, las circunstancias en las que nos movemos a este momento y tal, pues todo es como más bola, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso, nosotras nos metimos en la historia y bueno, casi que hemos sentido la pena de que no durara más y fuera más largo, ¿no? O sea, una de las primeras cosas que hemos sentido. Como que hubiéramos necesitado, como decía muy bien Vito al principio, vivir las cosas más lentas, ralentizar un poco, que pudiéramos haber ido tirando de los hilos, que cuando María, cuando nada, cuando Vito y Merche iban y tal, sobre todo las propuestas que se hacían, las cosas que se hacían, que hubiéramos podido retomarlas de alguna manera en paralelo o posteriormente, pero digamos con un plazo de tiempo más amplio. También contábamos al principio, teníamos la expectativa al principio de que eso iba a desarrollarse a lo mejor durante tres, cuatro meses, al final tuvo que ser un mes y poquito y también un poco, sí, un mes y un poquito, ¿no? Fue un mes y medio, no llegó. Y bueno, fijaros, yo creo que eso da la medida de que veíamos que tenía potencialidad lo que se estaba haciendo, ¿no? Que nos servía. Luego la otra reflexión que quizá hemos hecho entre nosotras es que evidentemente los objetivos o las expectativas desde el mundo del arte, y desde las artistas, claro, son unas, y desde el mundo de la educación, nosotras como maestras son otras, ¿no? Otros objetivos, otras expectativas, y que claro, poner eso ahí cuando se encuentran, cuando se juntan, claro, a base de negociar o de comprender al otro, de explicarnos, ¿no? Para comprendernos, pues bueno, es como dos placas tectónicas que están ahí, como rozándose, ¿no? Y a veces yo creo que nos fundimos y lo comprendíamos muy bien todas, y otras veces pues igual no. Pero, bueno, a mí personalmente me parece súper interesante, a pesar de todas las dificultades, ¿no? Yo creo que ya no voy a decir nada más, dilo tú, a ver qué se te ocurre a ti. Esto está siendo un poco caótico, incoherente, os pido perdón por ello, porque no estoy en mi mejor día, pero, bueno, no sé, a lo mejor si dialogamos, si vosotros preguntáis o decís, puedo concretar un poco más, porque estoy un poco yéndome. Sí, bueno, pero veníamos hablando antes en el metro, pues la fricción de las miradas, ¿no? Pero no tanto de qué opinemos, porque fuera de la escuela estaríamos súper de acuerdo todos, sino la realidad de la presión escolar de que tú tienes que responder a unos objetivos, de que tienes que justificar si te lo piden estas clases de ciencias que no has dado, supongo que es que has enseñado otra cosa que es bárbara y mejor, ¿no? Y eso no es una cosa opinable, es una presión real, que yo tengo que ser capaz de defender ante quien sea que lo que han aprendido estos niños es tanto o más interesante. ¿Y qué pasa? Que dentro de la escuela ahora mismo las cosas, los procesos no caben, como comentaba antes Toñi, cabe la latita del contenido hecho. Entonces, aunque yo opine y contigo lo mismo, yo estoy y esto se hace dentro de la escuela. Con lo cual, tengo que poder demostrar o vender, entre comillas, a alguien, que ese proceso ha llegado a un puerto educativamente espléndido para esa institución. Y de hecho, en el colegio hemos tenido a veces esa fricción con las autoridades, que no llegaron a más, porque además, bueno, Toñi se hizo toda la justificación y tal, pero que es una presión real, no es algo que esté ahí, ¿no? Y luego ya cada uno lo puede vivir de una manera según como sea. Yo me agobio más y efectivamente tuve que recomponer horarios y perder clases de no sé qué y tal. Y entonces eso te está condicionando. A pesar de eso, efectivamente ha sido una experiencia muy buena, pero en mi caso, por ejemplo, muy diferente a las expectativas que tenía, lo cual a María le encanta porque ya no estoy donde tenía que estar y ya no sé dónde estaba. Pero es verdad. Al principio decías, bueno, y esto pertenece a la artística, entonces, vale, no es pintura, no es nada, pero estamos dentro del arte y yo ya me encontré allí que artística, pues no sé, esto pertenece a la lengua, esto pertenece, si yo lo tengo que justificar desde qué áreas, casi que lo meto más en otra área que no tanto en el arte. Y entonces ella me decía, sí, pero los procesos artísticos, ya los procesos artísticos, pero yo lo que veo, por ejemplo, son muchos más beneficios sociales, que eso yo no... Contaba como, bueno, beneficio colateral, pero no es colateral, es que ha estado probablemente en mi grupo, por ejemplo, el más importante, ¿no? de niños que sí que han tenido un antes y un después con el proyecto. Y eso me ha descolocado, a mí también. Hay beneficios a nivel de lenguaje, que yo también pensaba que eran colaterales y han estado como más en el centro, ¿no? Luego hay beneficios en tu propio rol, por ejemplo, en las primeras sesiones, Toni y yo lo comentábamos, ¿no? Lo positivo que es colocarte tú como espectador de tu grupo y ver a los niños, que todavía hoy, cuando los he visto desde otro lado, porque yo el primer día estaba de lado de verdad, y hoy cuando has puesto el vídeo estaba de frente, pues claro, te pierdes expresiones, que las ves hoy de diferente manera. Y entonces, desde esa posición, a veces afirmabas ideas y otra vez dices, ¡ay va! Mira tú, este. Entonces, ese juego, pues también es interesante y por supuesto no estaban mis expectativas con este proyecto. Entonces, ha habido ahí un mare magnum de cosas, ¿no? De tensiones y tal, que eso, que a María y a todos los artistas eso se encantan, a los maestros que estamos, programación y a tal, dices, ¡ay qué miedo, hay qué susto, hay qué susto! Pero bueno, pues bienvenido, bienvenido sea. Es cierto y es una pena que no se pueda repetir el proyecto ahora a partir de lo que hemos aprendido, ¿no? Porque a pesar de todo, pues hay cosas que yo creo que nosotros decíamos que no sé si se han entendido muy bien, por ejemplo, el poder tener imágenes, no como para que el niño se lleve el dibujito a casa, que no es eso, que ya sé que somos muy maestros, pero no es eso, sino que tengan, por ejemplo, en clase puesto imagen, foto, algo que sencillamente vaya alimentando durante la semana eso que han hecho. Porque lo efímero, que es muy interesante, en algunos niños se pierden, necesitan a veces ese recuerdo de lo efímero para que siga su mente trabajando, no como mostrarle a alguien que todo en la escuela hay un exceso de eso, todo tiene que ser tangible y poderlo enseñar, sino como alimento de lo que se está haciendo. Y eso, pues, si ahora lo repitiéramos y lo pudiéramos hacer, me parecería que le sacaríamos más rentabilidad educativa, ¿no?, que es lo que nos pesa a nosotros los maestros. Yo no sé si somos capaces de transmitir algo o estamos en un caos artístico. Claro, por eso yo preguntaba si estabais otros compañeros también desde la educación, ¿no? Sí, a mí esa palabra me parece terrible lo de la rentabilidad, pero ya sabéis que vivimos en ese mundo y, como decía Isabel, la latita del contenido, yo muchas veces pongo un poco la imagen de lo de la escuela se ha convertido en la fábrica de la cinta transportadora, va el niño por la cinta transportadora, va pasando por los distintos profes y dice yo soy la de música, toma, chacachá, te meto aquí la ficha de la no sé qué, de la flauta o del no sé qué, pasa la siguiente, la de inglés y, pum, va, toma aquí la pegatina del no sé cuánto, pásalo y así, ¿no? Por desgracia, yo creo que estamos haciendo, ahora mismo, la escuela que tenemos es un poco eso, ¿no? Y encima, la que está teniendo el mayor prestigio parece que es la que va todavía más, todavía más. Y encima, además, de las horas del cole, llévate a casa cuanto más deberes mejor y sigue, pum, 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 haciendo este tipo de cosas, ¿no? Yo a nivel personal formo parte de un grupo de un movimiento de renovación pedagógica y es la relación más con este grupo. Es que os quería preguntar, porque os habéis sentido, o sea, vosotros creéis que este tipo, bueno, a ver, lo explico. A mí me da la sensación de que siempre y cuando el centro y la comunidad educativa te apoye en este tipo de proyectos, el centro de alguna manera no es que pueda hacerse la capa Usayo, pero un poquito como que puede saltar ciertos obstáculos. El problema es cuando trabajas en un centro que no está dispuesto a incluir este tipo de procesos. Me preguntaba si vosotros os sentíais apoyados por vuestro centro, por la comunidad, por la Lampa, yo qué sé. Mira, lo que sucede con los centros públicos es que sabes que los funcionarios somos cada uno de nuestro padre o nuestra madre, claro. Entonces, es muy raro, o sea, ya realmente los cuentas con los dedos de media mano, los centros públicos que tienen, digamos, un proyecto propio compartido por todos los profesores y por toda la comunidad educativa, ¿no? Los conocemos con nombres y apellidos, son poquísimos. Los demás centros, lo que sucede es que en el mejor de los casos, si hay una iniciativa de una profesora o de dos o de tres que quieren llevar a cabo un proyecto, una idea de no sé qué, en el mejor de los casos, encuentras que el claustro diga, adelante, oye, qué interesante. Ah, pues sí, sí, tirad para adelante, hacedlo vosotros. Y a lo mejor el equipo directivo dice, oye, qué bien, qué bien, fenomenal. Vale, pues vamos a facilitar lo que podamos, tal cual, vamos a incordearnos, vamos a meter el dedo en el ojo. Eso está así, lo más que puedes conseguir. El apoyo de los padres, las Sampas, digamos, los padres institucionalmente considerados dentro de las asociaciones, cada vez tienen menos papel que jugar. Las asociaciones están, por desgracia, muy mermadas, muy poquita gente participa. A ver, quizá nosotros os estamos dando una visión un poco negativa, porque también el contexto social en el que está nuestro cole es un poquito especial. Es un centro que, para que os hagáis una idea, tenemos casi como un 95% de niños de origen extranjero. Muchos ya han nacido en España, los pequeñitos, ¿no? Pero casi, la gran mayoría, son personas que vienen de otros países, con situaciones, como podéis comprender, económicas, sociales, muy precarias, que tienen, por desgracia, problemas mucho más acuciantes que ir al cole a ayudar allí a la AMPA o a la maestra a hacer esto, a hacer lo otro. Aún así, tenemos padres y madres bien majos y colaboradores. No sorprendió, sorprendió, por ejemplo, perdona, Toñi, que te corte, pero para que os hagáis idea, por ejemplo, en nuestros grupos de 22 niños, tres españoles, eso se dice así, es un número, pero eso, como dice Toñi, detrás de cada hay una problemática terrible. Y, sin embargo, cuando plantearon las dos artistas la última sesión en el horario lectivo, o sea, que no era ni siquiera al final de la jornada, sino dentro de la jornada, por problemas de cómo organizar todo esto también, pues a mí me sorprendió un montón la gente que vino, algunos de los cuales no entienden tampoco el español, y allí estaban, que es otra cosa que nos ha hablado, ¿no?, el mundo de la emoción que ha movido esto. Yo veía algunos padres allí con las lágrimas y tal, y sin poder entender muy bien exactamente todo, porque además esto es muy difícil de explicar. En las reuniones de padres lo explicabas un poco así, y yo digo, si es que les explico yo, si yo tampoco sé muy bien, y cómo les explico que nos embarcamos en algo que yo no sé, pero entonces conseguir a veces que consientan, que no es, bueno, pues que no se enfrenten, ya es mucho conseguir. Y también os quería preguntar, vosotros os sentiríais capaces de poner en el proyecto, vosotras en marcha en el sentido de, vosotros podríais replicar, o sea, os animaríais a replicar lo que ha pasado en la clase, vosotras, o sea, vosotras dos en vuestra clase. Replicarlo sería imposible, eso sería imposible. Bueno, replicarlo, te quiero decir, poner en marcha un experimento similar o, yo qué sé, o sea, que te quiero decir, que utilizar estas estrategias dentro de vuestras clases. ¿Sin artistas, quieres decir? Sí, 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 sí. A ver, claro, pero sería una cosa completamente distinta, porque esto es una obra de un artista con la colaboración de otro artista, que precisamente, además, uno de cuyos objetivos era justamente cambiar el rol, ¿no? Entonces, claro, nosotras nunca nos podemos desprender del rol, queramos o no queramos, claro. Eso yo creo que también los docentes nos damos cuenta. Si estamos en el contexto escolar, es que es imposible, ¿no? O sea, los niños, ¿verdad?, te van buscando con la mirada a ver si, como diciendo, ¿puedo? ¿No puedo? Claro, es normal, es lógico, ¿no? Queramos o no, o sea, esto es así. Pero, entonces, eso sería complicado. Ahora, el tipo de dinámica que hemos hecho, de hecho, nosotras eso también lo hacemos. Pero, claro, tiene otro significado, es lo que os digo, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado, casi la mayor parte del tiempo, trabajamos en gran grupo, ¿no? En plan asamblea, ¿no? Todos, además, incluso, bueno, habéis visto la primera actividad, que eran los niños sentados como espectadores convencionales, en filas, pero luego la mayor parte del tiempo hemos estado en rueda, en asamblea, en corro, ¿no? Y, entonces, eso nosotras también lo hacemos habitualmente, el estar en corro o en asamblea, participando, diciendo, no sé qué, no sé cuándo. Con propuestas más abiertas, con propuestas más cerradas, dependiendo de lo que trabajar, ¿no? O sea, que ese tipo de cosas sí las hacemos. Pero replicar el proyecto como tal, eso es... No, sería más, y perdonad, si estoy monopolizando, me caigo cuando queráis, que sería más decir, bueno, vamos a ver, aquí se han creado eso, lo que decía María, zonas de incertidumbre, ¿no? Aquí se han creado significados distintos para diversas palabras o diversos procesos o situaciones. Si esa zona de incertidumbre se podría, no sé, si pensáis que eso os podría ayudar a vosotras en vuestra labor docente, no sé. Sí, sí, claro, sí, sí, claro que ayuda. Yo no sé, en algún momento con Merche, ¿verdad?, cuando hablábamos, yo decía que veía que una de las principales virtualidades de experiencias de este tipo es que permiten meter en la escuela el pensamiento divergente, que por desgracia le damos muy poca cansa, ¿no? Por lo que decíamos, como tú tienes que transmitir las verdades fundamentales, los saberes ya implantados, pues dejas poco margen a que las interpretaciones distintas, es que uno haga una cosa y el otro la cosa distinta y que todo vale y que todo está bien, ¿no? Entonces, es meter ahí esa cuña que nosotras también lo tenemos claro, o sea, pero que por desgracia, tal como viene el asunto, le das pocas posibilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido es un aporte, claro, estupendo. Para decir, acordaros que no solamente es configurar el cerebro, que tú antes lo decías y eso está demostrado, ¿no? Evidentemente, o sea, no solamente es el contenido que se traslada aquí, sino es que es el funcionamiento del cerebro lo que cambia cuando estamos educando, no solamente en la escuela, claro, en la escuela, en la casa, en la calle, cuando estamos educando las conexiones neuronales se están configurando de una determinada manera y no de otra. Evidentemente, estamos cambiando el cerebro, ¿sí? Es así. Entonces, el hacer cosas que permitan, venga, tú tira por donde te parezca y tú por el otro lado, y todo va a valer, todo nos vamos a congratular de ello, ¿no? Pues esto era, claro, una cosa que el proyecto ha aportado muchísimo. Creo que eso es casi un problema de toda la sociedad, en el sentido de que en el momento en el que ese pensamiento no se le da el valor de conocimiento, al arte se le empieza a ver como entretenimiento también. O sea, que es un problema muy grande, no solo de la escuela, sino de hacia dónde sepa ese tipo de conocimiento, ese tipo de acceso a otros significados, a otros disculpares, a otros afectos. Esa es la parte triste de la cosa también. Que no sea una excepción, porque la excepción hace que al final se entienda como unos titiriteros, que hacen, bueno, no vemos más titiriteros, porque estamos con novedades, pero bueno, unos graciosillos que hacen unas cosas. Bueno, decidís que no sabéis si habéis sido elocuentes, yo creo que los temas que habéis sacado son exactamente los temas de toda la sociedad y los conflictos del arte contemporáneo de nuestro tiempo, en cinco minutos. Es bonito esto, bueno, podríamos también, como pensábamos que podríamos estar toda la mañana solo con este proyecto. Quería apuntar algunas ideas también para trabajar, a lo mejor, para ver si nos ayuda para otros proyectos posteriores. Primero es, vuelvo a situar esta idea de, o quería plantear, las expectativas que teníais, ¿no? Esto que decís que nos rompe las expectativas, si lo habéis visto de manera positiva o no, o positiva y negativa, o de las dos maneras, ¿no? Luego veo como hay un conflicto, decís, ojalá esto empezara ahora, pero también decís, es un lío de tiempos el que tenemos y como de, ¿no? Como ahí hay como ciertos dolores, ¿no? De cuerpos con respecto a la institución. Esto también era algo que me flotaba para el aprendizaje que he hecho también para el año que viene, que es que planteemos desde el principio los proyectos del año que viene desde este dolor. Es decir, no va a ser un proyecto fácil, ni va a ser un entretenimiento, ni a lo mejor vamos a tener exactamente lo que buscamos, ¿no? Y lo digo también como institución, porque a mí también me ha pasado. Un aprendizaje que tuve es, a lo mejor estos proyectos ni siquiera tengo que estar yo de acuerdo, o la institución del museo, porque eso es otra tercera cosa, ¿no? Lo quería mantener, si queréis comentar aquí un poco, y luego subrayar este, ¿no? Como datos nuevamente, ¿no? Si queréis debatir, que es el tema de la no productividad, que tiene que ver mucho con el tiempo y muchas otras cosas, y también, pues este sistema que nos obliga, ¿no? A hacer, con el que tampoco estéis de acuerdo, pero del que decís que no podéis salir, ¿no? Como también ponerlo. Claro, es que de hecho, hay cosas que no son opinables, le decía yo a Toñi. O sea, si, por ejemplo, en el colegio el equipo directivo, que lo pasamos mal al principio, que quizás eso también hipotecó ya el miedo desde el principio, ¿no? Pero si te dicen y tú no presentas bien y no vendes eso, es que no es que opines que esto está muy bien, es que te vas fuera, es que no lo haces. Y de hecho, una noche llegamos allí con unas tripas que ni te cuento. Entonces, sí que conviene para otros proyectos, probablemente lo que presentamos a nuestro equipo directivo, a posteriori así temblorosos, desde el principio. Mira, esto está justificado así, tal y cual, ¿no? Para que facilite a los maestros que participen su labor, ¿no? En ese sentido. ¿Y que describirá sea más necesario, con el pido, ¿no? ¿Más apoyo, algo simbólico del museo? Pues probablemente, porque bueno, de hecho, la primera reunión que tuvimos, que fue como muy coloquial y muy amigos y tal, pues evidentemente el equipo directivo se sacó sus expectativas también, ¿no? Y dicen, bueno, pues qué bien un museo que te apoya y luego lo podemos poner en la página y no sé, no sé, ¿no? Y ya está. Cuando empiezan las primeras fricciones, de hecho, para defendernos nosotros, ¿en qué se basó mucho, Toñi? Oye, nos ampara, esto no son dos cómicos que vienen muy progres, hacen no sé qué, nos ampara una institución educativa, tal y... Pero si de entrada, en vez de hacer solo una reunión así de qué bien, qué bien me caes, pues qué buena impresión. Aparte de eso, tú llevas ahí papeles, que esto es el mundo de los papeles, papeles donde miras justificación pedagógica, objetivos que se van a... Eso ya calma un poco en este mundo que vivimos, o sea, facilita. En el mundo del papel. ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, qué horror. ¿Qué os podría pasar? Pues que se desaparece el proyecto. Claro, que nos hubieran dicho que no podíamos hacer. Que no lo podíamos hacer. De hecho, estuvimos así, en Utris. ¿Cómo se ha ido llegando al proyecto? Iniciándolo, iniciándolo. Al iniciarlo. Al iniciarlo. Esto qué es, esto qué va a ser y esto cabe aquí. ¿Cómo se entera la electricidad de lo que pasa en una clase? Entrando. Yo hice una presentación para conocer a, o sea, como punto de encuentro primero, antes de empezar el proyecto. Yo hice en la biblioteca, fue, o en la biblioteca, en la biblioteca, en la biblioteca, el caso de los espectadores. Y ese fue el conflicto. Ese comienzo, o sea, esa presentación fue como de, hola, soy esta cosa que hace esto. Eso fue el conflicto. Y además, no sé si una semana antes o una semana después, de los titiriteros. Porque fue un poco, eso, y yo, madre, entonces eso, que también influyó, ¿eh? Seguro que influyó. Y entonces, bueno, esto desaparece, pero ya. Entonces, entraron los tres, todo el equipo directivo a verlo. De hecho, luego les decíamos, venid a verlo en las sesiones y tal. Sí, pero nosotros desde el principio habíamos dicho que cualquier compañero que quiera venir y tenga un ratito y quiera entrar, pues puede entrar, claro. Eso es una condición. Y, bueno, claro, todo el mundo puede, ¿no? No tenemos la puerta cerrada. Pero, claro, ahí, pues, nos fue una mala pasada. Sí. Hola. Hola, Miguel. Cierta. Aprovecho para saludarte. Hola. A mí me ha quedado también algo como en la cabeza, y como te he dicho, lo he apuntado, respecto a las expectativas, ¿no? Creo que lo has comentado tú, Isabel. De las diferencias y expectativas que teníais vosotros como docentes, como maestras, y las que tiene el artista o la artista, en este caso, los artistas que han participado. ¿Y qué esas expectativas son distintas? ¿En qué sentido son distintas? O por qué, o no sé, por ejemplo, ¿puedes explicar más, pues, sentir un ejemplo? Yo le decía, por ejemplo, a Toñi ya, incluso las expectativas, no como docente, porque el mismo proyecto, tú me lo pones, por ejemplo, en el propio museo, imagínate que por las tardes viene aquí un grupo a hacer el mismo proyecto. Seguramente que ya me acercaría mucho más a ellas, porque no me importa que nos quedemos en un caos, que quede un proceso abierto, qué divertido, que se monte aquí un follón, me da igual. Es decir, yo también puedo sumarme ahí, y soy docente, pero estoy en otro ámbito. Pero cuando estoy dentro de las escuelas y se monta follón más así, digo, ¡ay, madre mía, el de al lado! ¡Ay, madre, si pasa por aquí, no sé qué! ¡Ay, este que luego tiene ciencias y le tengo que meter en vereda! No puedo evitarlo. Entonces, el marco donde se realiza el proyecto me pone ya, no sé si a mí misma, o por lo menos un barniz, desde luego, de que esto tiene que ser útil al sitio donde sirve, según los registros que me pide, porque ya sé yo que todo desarrollo humano es útil para el niño, en ese momento, pero si el precio es que el de al lado oye mucha gresca, que a este le cambio las clases que, por ejemplo, en mi grupo pasó. Mira, por favor, es que no puede venir, tal, te voy a quitar una clase. Cambiamos con otros compañeros. Cambiamos horario. Entonces, mira, a esta vez se lo hemos quitado de religión, la semana que viene se lo quito al de música, a la otra semana, y cuando yo tengo que hacer eso, pues tengo que negociar y no sé si me explico. Sí, 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 lo veo bastante, porque en un sitio estás en un rol y en el otro sigues siendo docente, maestra, a lo mejor puedes estar con niños, pero en uno eres responsable de unas cosas, y en el otro sitio puedes estar más libre o liberada para experimentar. Pero a lo mejor eso es una propuesta posible a los centros educativos, que no sé si lo aceptaría, sería como que esas experiencias de, por ejemplo, llevar artistas a los colegios, por ejemplo, fuesen en un tiempo exclusivo, dedicado a eso, en el que todo el colegio, por así decir, está en eso, en la semana del arte, lo digo, o en el día del arte, o en el... De modo que es esa sensación de que al fin y al cabo estás rompiendo un poco las normas, o estás teniendo que estar pendiente de no molestar a otros, de no provocar... En un día acaban siendo actividades artísticas, que hoy hacemos una foto con los tres objetos, pero no te cabe un proceso ahí. Si no nos ha cabido en este tiempo, los procesos son muy largos, para que sea, para que de verdad afecte a un niño, y pues necesitaba estar muchas sesiones, a lo mejor mirando otra vez, y lo otro se convierte en... ¿No te parece que es necesario pasar ese proceso a fin, cómodo, de sentir el miedo, de sentir la... Pues a lo mejor no hay más remedio, claro. Como decía antes Vito, que seamos conscientes de dónde estamos y que vamos a pasarlo mal, en cierta medida, claro. Pero bueno... Si lo compartís, o me lo siento, claro. Yo ahora ya no voy a volver, ¿eh? Escuchando, se me ha vuelto a atravesar. Para mí ha sido un proceso que entiendo perfectamente y comprendo esta sensación de depresión, a lo mejor, por parte de la institución, ¿no? Y del sistema y de la escuela en la que se está desarrollando el proyecto. Pero yo, que os he acompañado en las sesiones, también he sentido muchas veces mucha incomodidad, ¿no? Y creo que mucha también viene dada... Y bueno, mi pregunta era también, para ver si estáis de acuerdo conmigo, de cómo este tipo de procesos o este proyecto en sí ha explorado mucho los límites. Y al menos a mí me ha hecho cuestionarme mucho, ¿no? De hasta dónde podemos ir y hasta dónde no podemos ir. Podemos hablar, pues a lo mejor, esto del ruido en el aula, de a ver si iba a pasar por aquí delante alguien del equipo directivo y ve y no le parece. Pero yo creo que también tenía mucho que ver con nuestra responsabilidad y en vuestro caso responsabilidad también profesional hacia el alumnado, ¿no? Tanto de profes como de artista, como de educadora, como de todas nosotras. Estoy pensando, por ejemplo, en uno de los momentos que otra vez volvía. Y este, pero sí, pero no, pero tal. Era cuando estabas volviendo a... Que es algo que hemos hablado mucho, la participación, ¿no? Cómo se gestiona o no, ¿no? Cómo se genera o cómo se dinamiza o no esa participación en el aula. Y es algo que desde el minuto uno que nos reunimos después, lo hemos estado hablando. ¿Qué pasa cuando todo ese gran grupo resulta que la tensión que está alrededor de nada y de María es tan fuerte que tenemos ahí unos cuantos peques, pero el resto se nos descuelga, ¿no? Y yo creo que la reflexión que tú haces es súper interesante, súper pertinente, pero a mí me siguen quedando las dudas de hasta dónde, ¿no? ¿Podemos meternos en un proceso en el que tenemos que pensar, o lo deseable, lo posible, es que sea para todos y para todas, o no, o sí? Y yo creo que estas dudas, o sea, podríamos estar, como decía Vito, hablando de un montón de cosas que ha destapado este proyecto toda la mañana, pero estas dudas que han ido estando señaladas, ¿no?, en varios ámbitos, son las que también, al menos a mí, me han generado mucha incomodidad, pero que de ahí siento que he aprendido un montón, ¿no? No entiendo que en comunidades, porque había algunos niños que participaban, otros no. ¿En este caso, por ejemplo, de los retos? Sí, 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 ¿no? Sí, además, eso ha sido más digo, ¿verdad?, de lo que yo, por nuestra parte, después de las sesiones, como hacemos y tal. ¿La vida ha participado exclusivamente desde su casa porque ella lo quiere así, o porque resulta que existen, o sea, estamos pensando en la clase como un espacio neutro, abierto a la participación, o existen otra serie de, pues, de fuerzas y poderes que ya están presentes, que queremos, queremos trabajarnos o no. Es como que existen ahí muchas cosas, lo estás viviendo, lo estás viviendo metida dentro del proceso, y a mí eso me revuelve, ¿no? También fue una frustración de los niños que decían, vamos, la Miss un día, pues, si se muere, porque no podía participar, porque no podía, porque somos muchos. Entonces, había un poco la frustración que genera, no poder decir todo lo que tienes que decir, que a veces no, la Miss, ya. O sea, basta, porque es que los demás, ¿qué pasa, no? Y entonces ahí, incluso hubo un día que una dijo, que esta Catalina dijo, pues, nos quedamos a dormir aquí, porque, claro, aquí no tenemos que participar, pues yo. Entonces empezaba a hacer un debate de qué pasa, ¿no? O sea, yo también tengo cosas que decir, ¿y qué pasa? Pues entonces igual podemos hacer grupos, o igual podemos que sea más largo, o igual nos podemos quedar hasta dormir, o sea, que ya sea como ya la vida sea esto. Entonces sí que fue un problema que ellos, los niños, o sea, que todas, que hemos vivido, y que ellos mismos han sido frustrados por esto. Pero además de esto, por complementar lo que dice María, quizás esta precisamente ha sido una de las cosas en las que a lo mejor la mirada del artista y la mirada del docente es distinta, ¿no? Además, María antes lo ha dicho, el espectador puede participar en la manera que él quiera, total libertad, puede mirar, puede no mirar, luego lo pienso o no lo pienso en absoluto, ¿no? Sin embargo, nosotros los docentes queremos que todos participen por algo, queremos que todos tienen que hacer su desarrollo, que lleguen al punto que lleguen, pero ellos tenemos que asegurarnos de que están en lo que estamos, porque si no, el proceso educativo, que eres responsable tú de eso, y dices, hombre, a mí me da igual que el niño escuche o no escuche, esté a su historia, mientras que los demás estamos haciendo tal. Claro, eso sí que nosotros como docentes lo vemos como un imperativo. Tenemos que conseguir atraer a todos de las distintas maneras. Una vez intentamos seducirles y otra vez, palo directamente, ¿no? O sea, pero lo que queremos es que todos tienen que participar en la medida de sus posibilidades y hasta donde cada uno llegue en lo que estamos planteando en la clase, ¿no? Entonces, claro, ahí, ¿verdad?, estaba el problema, digamos, de la intendencia, de que como no había tiempo para todos, pues muchos se quedaban frustrados que no tal, y luego los niños, como antes decíamos, por ejemplo, de la clase Isabel o de mi propia clase, que son más tímidos, más inhibidos, que se sentían más inseguros. En ese totum revolutum donde uno dice, ah, el otro ve, el otro no sé qué, y ellos están más seguros en lo académico, en lo más reglado, tal. Pero bueno, que esos niños vivieron su propia modificación, su propio proceso de cambio, y eso ha sido también uno de los éxitos del proyecto. Pero luego estos otros que no terminan de arrancar, porque siempre hay otro más rápido que les pilla el tiempo, no les pilla la tarde. Entonces, primero eso, ¿no?, que lo vemos como de manera diferente, y luego, pues que en el día, en el momento, era, a ver, ¿cómo gestionamos esto, verdad? Eso con María lo hablábamos mucho. Yo, ¿qué hago? Les doy la palabra, hago un turno, el que levanta la mano, al otro, le corto a esta que está siempre queriendo, queriendo, y la corto, y ya se encontraba mal, ¿no?, si la cortaba, y estas cosas. Y en relación a la pregunta, a lo que decías tú, que creo que ese es un interés también que, o sea, yo no sé si me interesaría tanto hacer este proyecto en una semana dedicada al arte. Eso es una vez más como Platón expulsando a los poetas de la ciudad. O sea, la aflicción deja de estar presente. Y es otra vez esta cosa como excepcional, entretenida, de tal. Y creo que hay algo interesante, difícil y todo eso, en el hecho como de, no, no, es que pasa aquí, aquí dentro, en medio. Claro, por ejemplo, todas estas cosas que os decimos, que nosotras lo vivimos también como un logro, ¿no?, ese afecto que se ha generado, o sea, los niños es que las adoraban, ¿no?, entonces, y además es que es un recuerdo que les ha quedado ahí, ¡ay, cuando venía María y nada, no sé qué, no sé cuánto y tal! O sea, como una cosa así, ese afecto no se puede desarrollar en un día del arte o en una semana del arte, eso es porque ha habido un tiempo, y eso que ha sido, ya os digo, ha sido un mes y medio, tampoco ha sido tan largo, pero bueno, eso ha podido hacerse por eso, ha podido desarrollarse porque estábamos, hemos vivido, hemos compartido un tiempo. A mí me gustaría saber, ¿qué es la sensación de compartir un proyecto? Si la tenéis o quién ha dirigido el proyecto, si lo hubieseis hecho de otra manera, si hubieseis creado un proyecto desde el principio juntas, o había una propuesta tuya y vosotros os habéis adaptado, o sea, ¿qué posibilidades hay o que hubieseis cambiado? Ha habido una propuesta mía en la que yo creo que vosotras os habéis ido adaptando, o sea, yo creo que eso ha sido así. ¿Qué cambiaría? Bueno, para mí, o sea, una cosa que también hemos intentado, aunque a veces en esas fricciones te afirmas o te... y tal, era hablar siempre, o sea, para mí, una de las cosas más alucinantes de este proyecto es la generosidad de después, a pesar de todo, de esa cosa, quedarnos a hablar para intentar profundizar y ir más de esas fricciones, o sea, entonces, bueno, yo creo que ahí a veces ha habido una escucha que se ha intentado adaptar también, pero realmente yo con nada venía con una propuesta valiosa. Yo creo que vosotras eso lo habéis echado de menos, igual estar más activas en la propuesta, no lo sé, o esto que decíais de, igual si dejamos un rastro en la clase, de lo que, igual si los objetos se hubieran quedado ahí, o si las imágenes se hubieran quedado ahí, bueno, pues igual, no sé, es delicado, porque a veces muchas de las cosas que quieres probar necesitan precisamente como ir a por ello, luego, en esa escucha, remodificarlos, pero no satisfacer a todo el mundo tampoco, en algunos casos, tengo los desafíos. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que tal y como vino el calendario, en mi grupo se empezó antes, y luego hablábamos, y las cosas que vimos que se podían mejorar, se las llevaba Toñi. Claro, porque, por ejemplo, una de las cosas más difíciles que hay en educación es el control del tiempo, ¿no? Que si tú llevas una propuesta y dejas que se enganchan, se enganchan, se enganchan, y tú llevabas cinco propuestas, nos habíamos quedado en la primera, porque si no lo controlas, pues dices, bueno, o renuncio a que no hago las otras, pero eran propuestas muy bonitas y se quedaban sin hacer, ¿no? Y entonces eso ya en el otro grupo, pues ya, tal. O si te decíamos, mira, es que este niño, es que está ahí todo el rato callado, y tú al día siguiente te habías aprendido muy bien el nombre del niño y ya tenías mucho cuidado de invitar. Entonces, sobre la marcha se cambiaban muchas cosas que si ahora lo hiciéramos, íbamos a aprovechar. También a lo mejor perderías frescura, perderías, no sé, pero hay cosas que sí que se mejorarían. Y una de ellas es eso, el control del tiempo. Si no quieres dejar de hacer algunas cosas muy interesantes que en mi clase no hubo tiempo casi hacerlo de la manta, por ejemplo. Pero en algunas clases también hay una escucha que proponen, o sea, que a veces tienes que ir, o sea, había un, en ese sentido como de la fricción, esos 15 minutos de atención de los que hablaban. Yo el día del feminismo forcé a muerte que estuviéramos una hora con una palabra. Y fue a base de escuchar, fue a base de escuchar, pero fue pura cabezonería de voy a ir porque los 15 minutos no se impongan. O sea, es que yo no me sentía cómoda los 15 minutos. Voy a ir y tengo ese audio, lo he escuchado varias veces, y es como, oye, y dice un niño, esto igual es un poco difícil, que no igual le decimos otra palabra. No, no, venga, vamos, vamos a ver, venga. Y ayudaros igual a desdoblar esa palabra, pero vamos a ir a por ello, ¿sabes? Hasta expresar la frustración y a ver qué potencialidad hay en el no quedarnos con la inercia de lo que es fácil. Es que además eso fue el destino yo, si fuera creyente seguro que digo, porque ya habréis apreciado que el proyecto viene al cole por parte de Toñi, yo soy mucho más rígida, más maestrona, y la primera palabra que sale en mi clase, feminismo. A ella le salieron más fáciles, pero a mí feminismo. Y María se empeña en que la cosa dure encima, ¿no? Y yo dije, bueno, bueno, ¿esto qué va a pasar aquí? Ahí todos disfrazados al final, y todavía vas a la clase y les preguntas qué feminismo, y ellos no lo saben, no te lo dicen. Saltará en su momento, ¿no? Es decir, que fue un momento rompedor para los niños, para mí, de esos que le gustan a María. Y salió así, y es cuando tienes que decir, es que no estoy buscando que al final, pero es que yo sí lo buscaba, sepan decir que es feminismo, es que tengo que aceptar que el proceso de la búsqueda era lo interesante, ¿no? Y que encima la búsqueda no ha terminado, la va a tener que hacer cada uno por ahí. Eso a personas como yo a veces les cuesta aceptarlo. Y a niños también, porque te das cuenta que en el grupo dicen, mira, se parece a la maestra, el pobre está ahí descolocado. La verdad es muy interesante lo que planteas. Yo no sabría qué responderte, porque tengo muchas dudas. En algún momento he pensado que a lo mejor el proyecto hubiera podido ir más fluido si desde el primer momento nosotros hubiéramos conocido lo que María pretendía y a lo mejor pudiéramos haber hecho alguna aportación para que ella lo hubiera pensado desde el principio, ¿no? Pero en otros momentos digo, pero no, pues es que esto era un proyecto de un artista, ¿no? Que tiene que tener derecho a plantearlo como ella lo vea. Y luego, pues es verdad que como nos quedábamos después de clases hablando e intercambiando y mira esto y lo otro, y ella también ha sido muy generosa y muy receptiva en la medida en que le ha parecido, también ha cogido nuestras sugerencias, pues yo creo que la cosa ha ido bastante fluida por eso, ¿no? Porque ha habido una buena predisposición por las dos partes de aceptar al otro, digamos, y ir cogiendo lo que puedes, ¿no? Es que si desde el principio el museo planteara proyectos mixtos, digamos, de artistas y educadores, ya sería otra cosa, que igual también puede estar bien, no lo sé, pero ya sería diferente, ¿no? Yo no he sido una pregunta en el peligro que hay, según con nuestro proyecto, yo creo que no ha sido el caso, ¿no? Pero el peligro que hay en el uso por parte de los artistas de los adolescentes y de los alumnos, ¿no? O sea, desde una posición que no sé dónde es, un artista crea algo y dice, voy a llevarlo al colegio, que creo que va a ser muy útil y tal, y necesito un alumno y necesito un profesor, como puedo necesitar a una tribu de Sáfara, no sé qué, entonces, es ahí donde mi duda, donde creo que es importante... Pero eso tendrá que hacer el museo previamente, ¿no? Quien tiene que avalar que esa propuesta del artista no es... Claro, es uno de nuestros miedos que está súper presente en todos los proyectos con artistas, la idea de que no colonice, que no sea una mirada colonizadora en un contexto al que no conocemos. Es verdad que a veces se dan y yo creo que uno de nuestros papeles en el museo, al estar ahí, tan pesadas también a veces, es defender esas cosas que a lo mejor pasan desapercibidas. En este caso, esto que lo hemos vivido muchas veces y que, bueno, quería añadir que todavía nos quedan muchos pasos, por ejemplo, quería proponer para el año que viene, para que... O sea, son súper conscientes, pero que esta idea que se tiene de que ya sabemos lo que pasa en los colegios. Entonces, ¿a qué me refiero? Me gustaría que los artistas del año que viene estuvieran unos días en el colegio antes de empezar el taller para que vieran realmente qué pasa en el colegio, si se hacían asambleas o no, o qué metodologías, no entendiendo que el colegio es una cosa que ya sabemos qué es, que van a reaccionar de una manera y que no. Y eso es un aprendizaje que hemos tenido, o sea, que si somos súper conscientes, pero nos falta aprender todavía. Estamos en esa... Y no es por... Pero descansamos un poco y sabemos, es que nos quedan dos proyectos. Sabíamos que no se iba a pasar.